Creí que no tenía valor Creí que no merecía la honra Me hicieron creer, era poca cosa Me hicieron creer, era poca cosa Me hicieron creer, era poca cosa No me vencerá un despertador, correré los días de sol y días de julio, ¿qué me podrá parar? Dios va conmigo. Conexión Polanco-Rone, con Dios es posible.